¡Hey mi gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Esto es Pepillo VLOG! Hola mi gente, bienvenidos a este nuevo canal que va a salir pues con muchas cosas para que usted lo disfrute desde su casita, viendo lo que es su telefonito, su computadora, viendo YouTube. Saludos a todos los canales que hay aquí en YouTube, especialmente para los de aquí de El Salvador, pues este canal va a ser alternativo a ver muchas cosas, pues alguna dos que te bromas por ahí. Entonces así que estén preparados y también estén pendientes de los videos que estemos subiendo nosotros aquí en Pepillo VLOG y pronto estaremos presentando a uno de los miembros de Pepillo VLOG. Así que por favor, denle like, comparte el video, también está el otro canal que es Saconeado El Salvador, así que no se mueva de donde está, como decía alguien por ahí, así que nos vemos y siga viendo videos en YouTube.